¡Ajajajajajajaja! Los mecates de las chaquetas Que nos hacemos en la compu No, es cierto, aquí están mis consolas Wii U, Xbox, Xbox One, etc Y cositas así Allá por atrás tengo colgados sombreros Aquí tengo uno que voy a usar próximamente Mi calendario de cosas, algunos adornos Mis monitores nuevos que me acaban de llegar Que todavía no conecto Llevo tres días con esos monitores ahí Y no los he podido conectar Es un XL y un RL para jugar En la computadora, mis chavos Los voy a poner aquí Y este se lo voy a dar a Chris Y mi pantalla ahí arriba Tengo aquí mis adornitos Un poro Que hay por ahí Miren los cuantos de Minecraft Ahí estoy yo jugando Mario Kart Y mi dios Darth Vader Que la fuerza will be with me ¿No? O sea que me acompañe Que va a estar conmigo Always, forever and never Thank you very much Y bueno El día de hoy estoy como que apendejado La verdad Yo sé que normalmente así me veo Pero hoy más cabrón Hoy más ¿Por qué? Tengo mucho trabajo que hacer Andamos checando lo de la tienda De las playeras Tengo que hacer ese pedo Ayer me comprometí con Chris Así que nos acabamos Dos pinches botellotas De Chompong Model chong ¿No? Y este Nos pusieron medio pedo Así que ando crudo Y este Tengo videos que grabar Porque nada más Tengo un video ya Disponible Entonces tengo que hacer Nuevos videos Para todos ustedes Tengo que streamear Porque el día de ayer no streameé Tengo que hacer el unboxing A estos A estos dos Este Monitores Que están aquí Tengo que hacer el unboxing A esta Capturadora Iba a decir Esta es una Computadora Que cabe en la palma De tu mano Y es una computadora Que te corre El Battlefield 4 En la mejor resolución Cabrón Y te cabe en la palma De la mano Está chingona Esa madre Pero le tengo que hacer el review Entonces no sé ni por dónde empezar A hacer Pero tengo muchísima Chamba Cabrón ¿No? Y bueno Ya irán viendo poco a poco O ya habrán visto Quizá los videos Vamos a comenzar Vamos a intentar Este Podemos a trabajar duro Porque lo que ustedes no lo crean Dicen Es que te pagan por jugar No wey Hay que hacer muchas otras cosas El jugar es una pequeña parte De hecho ya llegó un momento Que hasta eso es triste En mi vida Ya llegó un momento En que ya no juego Por Ocio Ya juego para Grabar O para sacar un video Pero no O sea ya no es de que yo diga Como antes wey De que nada mames Yo dos meses jugando Call of Duty Seguido Así Taz Taz Call of Duty Call of Duty Call of Duty Call of Duty Ya no wey Ya no puedo subir Call of Duty Nada más Ya tengo que subir GTA Minecraft Este Hay videos de juegos Que son Este Que las empresas Te dan como que Incentivos por subirlos Entonces Si está Si tienes muchas cosas Que grabar Y ya tienes mucho tiempo Que no juego Por Por Ocio ¿No? Sino que O sea hay juegos Que me gustan mucho Y que los streameo seguido Por ejemplo GTA me encanta Me encanta Adoro el GTA Y me encanta Minecraft también Entonces Este Los trato de streamear seguidos Porque me gustan Pero ya no es por ocio Porque si no Es como trabajo ¿No? Porque estás tratando De entretener Mediante un stream Mediante un video Etcétera Pero bueno Estos días no son paño De lágrimas Y no tengo por qué Andarles contando mis penas Pero se los quería Como No sé Como que platicar Está cagado Como pueden ver Todavía no activo mi Windows No quiero volver a cagarla Y que se me chique mi computador Otro día Y mientras Este Aquí estoy Es un micro sitio Que tengo ahí De donde pueden comprar Esta computadora ¿No? Entonces mis chavos Pues bueno Los dejo Cuídense mucho Y los voy a seguir grabando Más o menos También viene la dieta Este De la dieta viene ahora Si bien cabrona Porque todo diciembre Bueno Al final de diciembre Ya no hice nada Pérame Ahorita te contesto Ya no hice nada Este Pero ahorita hay un concurso De Ubisoft De ver quién baja más kilos Con medio del Just Dance Y viene mi boda Mi boda es el 18 de abril Entonces Este Les voy a pasar la mesa de regalos Para que me regalen algo Cool de veras Y este Y bueno Dentro de la De todo esto Pues para mi boda Tengo que estar No tan gordo Y me tengo que poder Echarle ganas Al Just Dance Y vienen Todo ese tipo de cosas Así que viene una época Muy cabrón Para mí Hoy andaba crudo Y quería desayunar barbacoa Y no mames Con todo el dolor De mi corazón Me tuve que hacer Una ensalada Me chocó Pero bueno Ni peor Todo sea por una mejor salud Y por vernos mejor No todavía Porque miren Esta pinche papada Me la tengo Esta pinche papada Me la tengo que quitar Cabrón ¿No? Ya voy Cinco minutos cabrón Y luego no tengo que tener Que grabar Nos vemos Bye ¿Qué onda mis chavos? Bueno pues hoy estamos En sesión de fotos Para la tienda Con Pablo Chacha Que es nuestro fotógrafo Y el momote De mi hermano Que es nuestro modelo Y bueno No van a ver su carota De ñonga Cuando vean las fotos Pero van a ver las playeras Así fue como Las sacamos para la tienda Donde vamos a vender Todas estas pinche playeras Le faltan todas estas Para ponerse Y las gorras Y etc Y así vamos a hacer Los banners Mis chavos ¿Sale? Así que hoy le tocó Sesión de fotos Al cracker Y a nuestro fotógrafo Pablo Nos va a ayudar Para vender todo este pedo Cambio de ropa en vivo Por favor Mira esta es la de Hack de diamantes Y esta es la de Te maté mi amor En morado Y ahorita faltan Las blancas todavía Ya pues Ya pues Le da pena Uuuu ¿Cómo están? Bueno pues hoy venimos A desayunar a galerías Y Chris vino al baño Pero hay una barrera Ahí anti zombies Para que nadie pase al baño No sé como la habré yo Para entrar Pero bueno Hoy venimos a galerías A desayunar Unas nueve de la mañana Típico que nos levantamos temprano Lo que nunca Y Hoy comienza el reto De la dieta Pues de Ubisoft Pese bastantes kilos Y lo quiero enviar Vayan al canal de Ubisoft Pero bueno Esperemos bajarlos Poco a poco Durante cada semana Hasta que termine Hasta marzo Para que podamos Mira Tengo que ir a la universidad De Chris Y tengo que hacer Algunas otras cosas A mí el día de hoy Tengo que subir a la una El video de Diosdance Lo tengo que editar No lo he editado Con mucha champa Ahí está ¿No pudiste pasar aquí? Hay barrera anti zombies Ya viste Hay barrera anti zombies Ahí ¿Y este? ¿Cogeaste? ¿Cómo le hice petralla? ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bueno pues Continuando con el vlog Creo que voy a pasar A comprarme un cafecito aquí Vengo Vengo a la radio Vamos a esperar Que alguien nos deje Pasar de por acá Vengo a la radio Aquí está aquí En el centro de Cuernavaca Está culero Como pueden ver Voy a pasar A comprarme un café aquí Y Vamos a tener De invitado especial Al Buki Bueno al invitador Del Buki Y creo que ahorita Es momento de pasarme Sí Espérenme Bueno ya me compré mi café Ahí está Y ahora tengo que Ir Allá enfrente Esas Cosas verdes Que están ahí Ahí es la radio Así que ahorita Les grabo ya que hayan trago ¿Vale? Por ahí por esta puertita Roja se entra Ahorita me he trazado ahí Ahora sí me puedo pasar Bien Sin que me maten ¿No? Con permiso Con permiso Ahora es más rápido Llegar por ahí Pero bueno Ahorita que empiece El programa Les grabo un poquito ¿No? De cómo es Este show de la radio Porque si alguien quiere saber O alguien quiere ser lo Es bastante fácil De hecho no No es muy complicado ¿Sale? ¿Qué onda mis chavos? Bueno pues ya estamos En la radio Viene con tu mamá Celebridad que tenemos ahí Al Buki Al Buki Versión 2 ¿No? Así es Yo Choche Buki Choche Buki Lupe Esparza Lupe Esparza ¿Y yo qué sería? Ramiro Ramiro Ándale pues Ramiro Y ya estamos a punto de empezar Así que vámonos pues Para que vean cómo se hace un programa de radio Los voy a poner aquí Una carrera Junto ¿A quiénes creemos? ¿A quién? A los muertos vivientes Ahora más ¿Muertos vivientes? Sí Es por eso que se convirtió En Zombie Profesional No Ay eso no Eso no existe Eso no existe Para nada Acuérdense que estamos hablando hoy De todo lo raro que hay en esta vida Y sí Él es un zombie profesional Si bien alguien estuvo interesado Como en la temática Por cinco años Él trabajó Como tal Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Ay 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 Pompas cuando eran mías Ay Ay Hoy me avergüenzo Fui el motivo De tu llanto Queriendote tanto Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Oye yo aprovechando que estás aquí Ya regresé de la radio Fíjense que les quiero compartir algo Estoy aquí en la casa ya Estoy solo wey Chris Fue a cortarse el cabello A la estética Yo vengo saliendo de la radio Y Este Mi perro está encerrado Así que no hay absolutamente nadie Por aquí Y fíjense que hoy Ay Me regalaron esta pulsera No la de plata La otra Esta negra que se ve aquí Está Es bastante sencilla la verdad Pero tiene un valor Porque Me la regaló una chava Que me dijo Que Hagan de cuenta Una de las locutoras Del programa Carla Fue a su carro A comer unos tacos De barbacoa Para variar Típico Y fue a los tacos Y dice que Cuando se subió al carro Una chavita que vendía pulseras Corrió Al carro Y le dijo Ay yo los escucho en la radio Que no se que Que los regala A Toño A Lalo Y a ti Y tengan Les quiero regalar unas pulseras Y nos regaló estas pulseras Así que amiga Si ves esto Muchas gracias No creo Porque tu me conociste Por la radio Y es algo muy chistoso Porque a mi ya me han regalado Varias cosas La banda Pero de mi canal De Youtube Osea Quien me conoce por Youtube Nunca me han regalado Quien me conociera Por la radio Entonces también es muy cagado Porque Pues no se Es Es otra Otra fanbase Muy pequeña apenas Pero bueno Viene de otro lado Que es El estar en radio Y bueno Hoy les quiero platicar Miren este escritorio Que ven aquí Se lo compró No se lo compró Chris El escritorio se lo compró ella Yo le compré El monitor De regalo Para que empezara A hacer sus streams Entonces Hoy tengo que armar Hoy tenemos que armar La compu Para ella Porque les voy a enseñar Miren Dejen que prende la luz Aquí estamos en la sala Aquí estamos en la sala Déjenme que llegue al baño El baño tiene una bodeguita Aquí Aquí tenemos Esta es mi anterior compu Y esta destartalada Así que bueno La tengo que arreglar Aquí esta toda la mercancía Que vamos a vender En la tienda de De playeras y gorras Y bueno Tengo que este Tengo que arreglar La oficina de Chris Ahora donde ella va a hacer Sus streams Y vamos a tener otra compu Para ella Que este escritorio Lo tenemos que pasar Para allá Ahorita les voy a enseñar A ver si no ven Un fantasma A ustedes Una rata Porque luego hay ratas Aquí están Típicas lavadoras Y aquí está Típica oficina Rosita Y morado Que bonito Y ya como ya está ella Ya cambió la puerta Por una más fashion Y acá Y ahora si como va a estar ella Ya puso esta ventana Con mosquitero Yo no tenía mosquitero No podía abrir la ventana Porque me traban moscos Entonces bueno Vamos a armar la compu Vamos a armar aquí Una oficinita para ella Y ya va a poder hacer ella Sus streams Y yo los míos ¿No? Pero bueno Ya que tenemos hasta Mi dragón del techo Pero bueno Como estamos con esto De los vlogs Uno semanal Entonces les quería Compartir eso Y el día de mañana Ay el día de mañana Voy a ir a Michoacán Cabrón Si a Michoacán Pero la parte que colinda Con el Estado de México Así que no está muy lejos Está a tres horas de aquí Pero voy a ir A comprar unas madres Con mi cuñada Así que Ni pedo Mañana va a tocar conocer A mi cuñada Bastante Son tres horas de camino En el mismo carro Y bueno Nos vemos Después Bueno y hoy que andamos De viaje Quiero enseñarles Que en el mundo Del revés Los garros van Para el otro lado Se ve muy chistoso Y ahí va Manejando para atrás En reversa Toda esta autopista Saca de onda Saca de onda Cuando puedes hacer Lo ves Que onda banda Como están Bienvenidos Sean a otra parte Del vlog De toda la semana Ya es jueves Y hoy me tocó Levantarme temprano E irme Creo con mi cuñada Que no está Pero bueno Venimos en la camioneta De mi cuñado Que tampoco está Nomás estoy yo solo Y estoy En Michoacán Wey Aunque ustedes no lo crean Allá atrás Venimos a comprar Una piedra Para unos baños Que está haciendo Cris Y necesitamos Esa piedra Que casualmente Aquí la venden Bien barata Wey O sea Allá nos cuesta 300 pesos Por metro Y aquí nos cuesta 120 pesos Por metro O sea que Aunque esté A 3 horas De distancia De Cuernavaca Pues si vale Un poquito La pena venir Y me tuve que chingar Yo a venir Y bueno Andamos por aquí En ¿Cómo se llama este Pueblo? Tlalpujahuaca Déjame busco En mi celular ¿Cómo se llama? Aceptar Y es Tlalpujahuaca Simón Tlalpujahuaca Michoacán No sé si alguien Conozca de por ahí Seguramente Porque siempre Sale mucha banda De pueblos recónditos Por aquí en los videos Pero bueno Es las 3.41 De la tarde 42 ya Y ya vamos De regreso Para Cuernavaca Nada más que Ahorita mi cuñada Vio una Una Este Ya Como son las mujeres Que vio una tienda Y dijo Ay mira Ya ve lo que quiero No me pude parar En ese momento Así que me tengo Que orillar aquí Hasta acá Y ella se fue Caminando para allá Así que no me voy a tardar En regresar Espero Y este Y pues bueno De regreso a Cuernavaca Vieron ya el trailer Que les grabé El que va En el mundo del revés Que va a traer Para el otro lado Está bien cagado ese pedo Pero bueno Ni pay Pero hoy fue un día Pues para mí Perdí todo el día Prácticamente Ya no me voy a dar tiempo De hacer nada A ver si me da tiempo De hacer un stream Voy a llegar bien cansado Eso sí Pero Pues esperemos Bueno Bueno pues los veo Espero Que todo salga bien Y llegar con bien Hasta Cuernavaca Nos vemos Y bueno Ya a final de cuentas Ya estamos de regreso Aquí en la oficinita Miren Ya la arreglé Ahí están mis consolas Mi compu Mis monitores Aquí me falta uno Próximamente Voy a dar uno aquí Mis cosillas Este le vamos a hacer Un review Una PC gamer Que cabe en la palma De tu mano Otro pedo Y bueno Ya con eso Terminamos el vlog Espero que les haya gustado Espero que les Pues que lo disfruten Una semana conmigo Y próximamente Viene el vlog bueno Porque vamos a Vamos a ir al Gocha Este domingo Y se va a poner Chiquinón en el Gocha Van a ver mis niños Entonces les voy a dar El vlog del Gocha Algunas partidas Voy a llevar unas playeras Para rifar Ahí a veces Hacemos un free for all Y el que quede vivo Que se lleve la playera Y bueno Ahí nos estamos viendo Muchachos Gracias por ver el video Espero que les guste Denle like Like, 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 like Nos vemos Bye Bye